La cultura estará en la calle durante todo el fin de semana debido a la celebración del programa cultural Estepona vive sus calles. Desde mañana por la mañana podremos ver a decenas de ajedrecistas participando en el cuadrangular de ajedrez que se celebra en Calle Real y que lleva el nombre del evento. Además se ha programado una fiesta infantil en las inmediaciones del mercado de abastos con actividades dirigidas a los más pequeños. La plazoleta Ortiz será otro de los puntos de encuentro destacados de la tarde ya que se ofrecerá una muestra de las propuestas del que será el primer salón manga de la localidad además del humor de Manolo Doña. La noche tendrá como protagonistas al dúo Andy y Lucas que ofrecerán concierto a partir de las 10 de la noche en la calle Navarro Moyor. El domingo desde las 11 de la mañana podemos acudir a la jornada de puertas abiertas que hay programada en el Parque de Bomberos o echar un vistazo a los más prestigiosos cortadores de jamón del país en el certamen Trofeo Popi que se llevará a cabo en la calle Real. Disfrutar del baile a mediodía con la Academia de Martina Testaro en la Plaza ABC o de una charla sobre té y vino en la Casa de la Juventud. Estas son algunas de las actividades programadas para un fin de semana en el que además se celebra una nueva edición de la Ruta de la Tapa que en esta ocasión se presenta con novedades un sorteo de premios para quienes participen en la degustación que han preparado los establecimientos asociados.